Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y ahora les voy a hablar del Aston Martin DBX, el primer SUV de la automotriz británica y bueno estrena además plataforma y un sistema de suspensión neumática y bueno tenemos más novedades acerca del futuro DBX, el primer todoterreno que la automotriz británica de Gaidon, Aston Martin va a lanzar al mercado en el año 1019 y bueno ahora vamos a hablar un poco es uno de los proyectos más ambiciosos de esta marca dado que se trata del primer SUV de la automotriz de Gaidon que finalmente se llamará DBX tal y como se lo adelanté en una noticia anterior y bueno ahora tenemos novedades sobre este proyecto aportada por el ingeniero jefe de la automotriz de Gaidon Matt Becker al medio Road & Track en una entrevista realizada durante la reciente edición del Festival de la Velocidad de Goodwood celebrado en Reino Unido así se confirma que el DBX tendrá una plataforma totalmente nueva y un avanzado sistema de suspensión que incluirá un reglaje inteligente así como un mecanismo neumático este esquema de suspensiones tendrá un hardware inédito utilizado antes por la automotriz de Gaidon Aston Martin y desarrollado específicamente para este automóvil uno de los proyectos más ambiciosos de la marca británica en los últimos años según el mismísimo Matt Becker dado que estamos ante un SUV pesado y de alto rendimiento y se hace necesario un sistema como este para el desarrollo de este sistema Becker puso como referencia los otros SUV de la competencia el Audi SQ7, el Bentley Ventaiga y el Porsche Cayenne que van a ser los principales rivales del ya conocido DBX y bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao ¡Gracias por ver el video!